¿En algún momento te habían llegado los rumores de que él le era infiel a tu mamá? Pero por siempre, hasta antes de esta vez. O sea, que esto es recurrente. Las primeras veces lo descubrí yo y se lo dije a ella, lo grabé y todo, para que ella me creyera. ¿Y cómo reaccionaba ella? Indiferente en ese entonces, pero pues son situaciones muy complejas y muy complicadas, ¿no? ¿A ti te gustaría reconciliarte con tu mamá? O sea, yo quisiera ver a mi mamá ser la mujer valiente que todos conocíamos antes de ella sucumbirse en esta situación con este hombre. Año tras año te digo que iba enfermándose más y todo iba distorsionándose más y convirtiéndose en algo muy sucio y muy feo. ¿Qué tendría que suceder para que tú y tu madre se reconciliaran? Simplemente que se salga de esa situación. Simplemente que tenga el valor de acordarse de quién es ella y de dónde venimos. Entiendo. Mira, cuando ella estuvo en Mira quién baila, que yo estuve, fue uno de los participantes de esa competencia, ella pues renunció cuando vio un video de qué palabras tuyas. ¿Cómo tú pasaste ese momento? Porque me imagino que tiene que haber sido un momento extremadamente difícil para ti. Yo no sabía que ese pedazo lo iban a utilizar para eso. Yo entiendo que la cadena estaba tratando de ayudarnos a reconciliarnos. De todas maneras, yo entiendo la reacción de mi mamá porque la conozco en mi mamá. Y ella no se va a esperar una cosa como esa y ella pidió que nada de eso sucediera y por eso fue que se atrevió a hacer el show o la competencia. O sea, yo la conozco también que yo sabía que al pasar eso, esa iba a ser su reacción. ¿Tú lo estabas viendo del programa? Para ella, no, no lo vi, pero me lo contaron. Y pues alrededor de eso, lo único que después salió es revivir el dolor de que... De todas maneras, estaba yo mandándole un abrazo sin saber qué era para que lo iban a usar de esa manera porque era una suposición en la pregunta de la entrevista. Y en el intento de que nos reconciliáramos, pues me sentí otra vez rechazada por ella como cuando antes la iba a abrazar y me empujaba. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu mamá, que trataron de sentarse, a dialogar? Hace muchísimos, muchísimos años, muchísimos años. ¿Cómo te llevas con tu abuela, con la mamá de tu mamá? Ya no hay relación entre nosotras dos. No existe ningún tipo de relación. Te pregunto esto porque obviamente las que somos madres no podemos entender como un rechazo de una madre hacia un hijo. ¿Cómo es un día de la madre para ti? ¿Qué pasa por tu cabeza? Terriblemente difícil y sobre todo las navidades, el día de las madres. Trato de ignorar que es el día de las madres, trato de que se me olvide. Los días familiares son muy difíciles para mí, obviamente. ¿Tu relación con tu padre, cómo es? No hay relación tampoco. ¿Tampoco? Yo digo que hubiera sido mucho más fácil si yo hubiese sido huérfana. ¡Guau! ¡Dios mío! Bueno, pero pues adelante, siempre adelante. De cierta manera, se te admira el hecho de que hayas tenido que pasar por situaciones muy difíciles, que sigas en pie, que sigas tratando de buscar tu paz. Hay muchas mujeres en tu caso, tanto en tu caso como en el caso de tu madre, ¿qué les dirías a todas esas mujeres que están viviendo una situación similar y no saben qué hacer? ¿Cómo escapar? Sí, lo que siempre pasa es que uno, pues, no es fácil para la gente de afuera, pues, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no denunciaste? Y eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que no es tan fácil salir a denunciar ni hablar, y más si es algo que está sucediendo adentro del hogar o con gente de la familia. Pero los abusos hay que hablarlos y hay que gritarlos y hay que defenderse y hay que salirse, hay que buscar esa esperanza adentro de uno y esas fuerzas adentro de uno y volverse valiente y creer en uno mismo para buscar un nuevo sendero, una nueva oportunidad de vida y desprenderse de algo así. ¡Gracias!